En un recorrido por el Departamento Patrimonio Cultural de la Nación, más allá, se apreció los tiempos de paz, tranquilidad que se respira en los municipios. Bueno, eso es lo que nosotros necesitamos, paz y tranquilidad para poder desarrollarnos en el trabajo, en el estudio, en todos los aspectos. Todo eso son coquitas que se han alcanzado a través de Comandante Ortega, porque yo soy dado a eso, porque a mí me gusta la paz, la tranquilidad y me gusta que la inversión, la inversión viene a este país porque hay paz. Asimismo, se apreció los trabajos de limpiezas que realizan los trabajadores municipales. Y pues todo así con regularidad, se ha llevado calmo, pues todo, tranquilo, gracias a Dios, pues. ¿Es el llamado a la población para seguir a esas fotografías? Sí, de que no insistemos a la violencia, pues, de que sigamos así como estamos, a dialogar, o sea, a dialogar entre nosotros mismos, de que no sigamos más, este, haciendo unos daños entre nosotros mismos, ¿me entiendes? Sí, porque más bien esto nos afecta a todos, a todos, ¿verdad? Sí, tanto en el sector comercial, empresarial, todo. Las familias destacaron los trabajos que viene realizando el buen gobierno del Frente Sandinista. Les informó desde el Departamento de Masaya, Carla Sáenz Padilla, Multinoticias.